Vamos con Carla Musky, como les decíamos, ella está en el Suiz Hotel, donde la misión de la OEA se hospeda ya a la espera de que comiencen sus entrevistas con las partes involucradas en este conflicto político. Carla, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sol. Muy buenas noches a todos. En efecto, a esta hora ya podemos confirmar que la misión diplomática de la OEA se encuentra en nuestro país a fin de comprobar si se ha quebrantado o no el orden democrático en el Perú. Hace instantes, solo hace minutos, llegó por nuestro lado, ingresó por este hall del hotel el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y también sabemos que a esta hora de la noche ya todos los cancilleres, miembros de esta misión de observación se encuentran en suelo peruano, entre ellos el canciller de Argentina, de Guatemala, de Paraguay, de Ecuador y también la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Uno de los primeros en llegar ha sido el vocero de esta misión, Eladio Loaiza, quien ha reafirmado que este equipo de trabajo, estos comisionados van a escuchar a todo el Perú. Si bien el accidente sol que se ha registrado hace unos días en el aeropuerto Jorge Chávez, ha generado una serie de inconvenientes en la agenda interna de los emisarios de la OEA, nos confirman que la agenda permanece intacta, la agenda externa, por lo que podemos contar que mañana a las 8 de la mañana esta misión de la OEA se va a reunir en Palacio de Gobierno con el Presidente de la República, Pedro Castillo, y el Primer Ministro, Aníbal Torres. Por un tema de jerarquías, nos cuentan que esta misión va a visitar a los miembros de los tres poderes del Estado, entre ellos el gobierno, hacia las 10 de la mañana se van a reunir con el Presidente del Congreso, José Williams, y luego, ahí nomás, muy cerquita, con los voceros de las 13 bancadas que se conforman, o se han conformado en los últimos meses en el Parlamento. Luego, el mediodía, viene la reunión con la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y hacia las 3 y 30 de la tarde se generaría una reunión con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aquí, en sede del hotel, del Suiz Hotel, y nos informan también de buena fuente que lo que buscaría, en principio, la Fiscal de la Nación es aclarar dos puntos importantes que se habrían mencionado en la carta que Pedro Castillo envió a la misión de la OEA a fin de que se presente en nuestro país, y tienen que ver con un detalle, con un escrito. El gobierno del Presidente Castillo indica que la Fiscal de la Nación ha presentado una acusación constitucional, es lo que se lee en la carta, y lo primero que dirán mañana es que no se trata de una acusación constitucional, sino más bien de una denuncia constitucional que seguirá sus procesos, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, si es que esta es ratificada en el Parlamento. Muchísimas gracias, Carla, por esta información. Estaremos atentos entonces mañana en los programas de América, se van a desarrollar de América y Canal N, se van a desarrollar todos los promenores de las reuniones que tenga la misión de la OEA en Lima.